¿Qué es la reclamación de los profesores de práctica? Bajas de larga duración, que ya están de baja desde el año pasado, y desde la consejería nos dicen que sí, que no, que hoy, que mañana, y la última noticia que tenemos sobre el director del centro es que ya ellos tienen sobre la mesa esos dos profesores para sustituir, que se está pendiente de que la consejería dé el visto bueno y firme los contratos de los profesores, pero claro, pasan los días, pasan los días, y nosotros estamos sin profesores. Nosotros somos 25 en clase, más hay uno de los profesores que también da segundo, pues como 40 personas más o menos. Dan técnicas culinarias, repostería y pastelería, y técnicas de cocina. Gracias. 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 Gracias.